Venga que estamos grabando Si te estoy esperando que estas enredando ¡Uuuh! ¡Sauuuu! ¡Sincrite! ¡Sincrite al final! ¿Qué pasa seximaniacos? Hoy hemos vuelto a hacer apuestas No me digas que te doy eh, que estoy tu fuerte Así que os hemos traído unos divertidos juegos Para hacer con vuestros amigos y familiares En los que les podéis ganar unas moneditas y así poder ahorrar Y lo mejor de todo es que los materiales Son súper fáciles de encontrar, osea Están en casa o en cualquier sitio al que vayáis Prácticamente, si vais a comer a un restaurante Con la familia, pum, apuesta Si vais al parque, pum, apuesta Si vais a la playa, pum, apuesta Si vais a la montaña también En cualquier sitio se puede hacer No hay excusas Así que esperamos que os diviertan un montonazo Estas increíbles apuestas Y que si queréis que hagamos más dale un buen me gusta a este vídeo ¡Dentro apuestas! Ya sabéis que a Natalia y a mi nos encantan hacer apuestas Súper, súper sencillas Sobre todo si gano yo Y también sabéis que nos encanta hacer apuestas con materiales Que, bueno, que tengáis por casa, ¿no? ¿Quién no tiene así por la cocina unos fósforos? Bueno, a ver, supongo que alguien que tenga una cocina de inducción Y una que sea de gas ciudad Pero que se encienda desde donde se pone la potencia del gas y todo eso Pero todo el mundo tiene cerillas por si hay un cumpleaños Si hay que encender las velas Sí, venga, me vale esa respuesta O por si se va la luz y hay que encender algo Claro, yo pensaba que ibas a decir esa primero Antes que la del cumpleaños Pero bueno, que me sirven las cosas Natalia, que me lías Seguramente la mayoría de la población mundial tiene cerillas en su casa Y aquí va un dato interesantoso Ya se está inventando palabras Natalia, ¿tú qué dirías que fue primero? ¿El mechero o los fósforos? ¿Los fósforos? Pues no, Natalia Lo primero que se inventó fue el mechero No me lo creo Cuando se inventaron los fósforos Los cerillos fueron inventados accidentalmente en 1826 por el químico y farmacéutico John Wolf Que era al intentar crear un nuevo explosivo El primer encendedor fue producido en 1826 por el químico alemán llamado Johann Wolfgang Dovereiner Mi alemán, ahí, ahí El mismo año en el que se crearon los fósforos A ver, voy a meterme en otra página No lo veo yo muy claro El primer mechero se inventó en 1826 Y era un peligroso cartucho lleno de hidrógeno que se activaba mediando un catalizador de platino Nada, Maiden, que no Ese dato no os interesa Empieza con la apuesta Pues para realizar esta apuesta necesitamos 4 fósforos Y las monedas de nuestro amigo o amiga Pues no tengo suelto Sí que tienes, Natalia Así que Natalia, siéntate a mi vela Ven para acá que te vas a quedar con la boca bien abierta cuando veas esta apuesta Sobre todo cuando te enteres de como es la solución Así que, dame una monedita por favor Eh, coin Un eurito Si tu ganas, te daría otra igual Pero, si eres incapaz de realizar esta apuesta, me quedo con tu dinero Ok Vamos a ver como se hace ¿Estás preparada? Sí Fíjate, aquí tenemos las 4 cerillas Y lo que vamos a hacer es una figura como la de una portería de rugby ¿Y? Sí, mira Es una portería de rugby, ¿no? Sí, sí Ah, esperad un momento que vosotros lo estáis viendo hacia abajo Un momento A ver, no sé si los del rugby le llaman portería a eso A lo mejor tiene otro nombre Ya, pero ahora mismo no sé cómo se dice Y aquí como veis tengo tu moneda Así que la coloco aquí Y tienes que hacer lo siguiente, Natalia A ver, atento Con dos movimientos tienes que hacer Que esta figura se quede mirando hacia abajo Y que la moneda se quede fuera ¿Fuera? Sí, con dos movimientos Vale, porque darle la vuelta Más o menos sabía Sería mover esta aquí Y esta aquí Pero claro, fíjate La moneda No se queda fuera Se queda adentro, ¿no? Claro, efectivamente Así que Natalia Venga, más ideas ¿Qué? Te pensabas que iba a ser muy sencillo, ¿no? Lo he visto muy fácil Tienes que hacer Que esta moneda Se quede fuera, Natalia O sea, fuera de la portería Claro, fuera de la portería Y que la portería esté Apuntando hacia el otro lado Por así decirlo Ya huelo que esta moneda Va a estar en mi bolsillo ¿Solo puedo hacer dos movimientos? Solo dos movimientos Pero podría mover a mí la moneda No, 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 no Solo puede mover la cerilla Es complicado, ¿eh? Pensaba que lo tenía, pero no Sí, sí, sí Se te ha encendido la cara Sí, sí, sí Voy a verlo luego Porque yo creo que se te ha encendido la cara En plan de... Está facilísimo ¿Fuera? Sí Con dos movimientos Vale, porque darle la vuelta Más o menos se había Sería... Ay, pues no sé, a ver Si pongo esto aquí No, pero se queda la portería Torcida, ¿no? Ay, no sé Es que como... ¿Cómo es posible que se quede fuera? Eso no... No puede ser No, no sé ¿Te rindes? Pues sí, es que es imposible ¿Por qué? Bueno, atenta Porque es... Muy, muy sencillo Lo único Que hay que hacer Es mover esta cerilla de aquí Hasta aquí Y esta Colocarla aquí Venga ya, hombre Venga ya Y yo Me quedo con tu moneda, Natalia Para la siguiente apuesta Sí que el material que hace falta Es uno que todo el mundo tiene en casa O sea, en serio Las cerillas A lo mejor hay gente que no las tiene en casa Por cualquier razón Porque tiene un mechero Un encendedor O simplemente le gusta encender fuego Con dos palos de madera Pero Este material Es que es clave Sobre todo si eres de los que te gusta comer Y luego tienes que ir a sentarte al trono Y echar los desperdicios No sé si me entendéis Vamos, que para hacer post Lo que hace falta Es papel higiénico Pero para hacer esta apuesta No hace falta el papel higiénico como tal Sino solamente El tubito de cartón Así que ya sabéis Hacer post Hasta que se acabe Y nos quedemos con esto Oh, oh Luego esta Natalia Que lo que hace es desenrollar todo el papel del baño Para quedarse con el tubo de cartón Claro, si yo hago esto Me esperaría una colleja tremenda Bueno, Maiden Pero ese papel sirve El caso Que con esto es nuestra apuesta Así que Llevamos a nuestro amigo o amiga Y que venga a enfrentarse a él Venga, ven Se ha enganchado esto ¿Qué pasa? Se ha enganchado esto ¿Qué haces? Natalia, ¿qué haces? Se ha enganchado Ya está, ya está, ya está ¿Cuál es esta apuesta? Una apuesta en la que te voy a ganar Más quisieras Maidencito Natalia Dame dos euros Toma, un euro mío y el que te he ganado antes Vale La apuesta consiste en lo siguiente Tienes que intentar tirar el tubo de cartón Desde una altura considerable Y que caiga de pie Así de fácil Eh... Vale A ver Vamos a intentarlo ¿Desde esta altura está bien Natalia? Sí Uh... Se cae Eh... Pero... Si parece que algo le esté tirando para que se caiga O sea, ¿estás viendo lo que hace? Ya Mira O sea, parece como si aquí tuviera un hilo Que en el momento en que toca la mesa Hace... Hace así O sea, como un movimiento Súper rápido y brusco, ¿no? Es fácil, ¿eh? A ver Voy a tratar de hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado No No Voy a tratar de hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado No No Pero es que ni tirándolo desde poca altura Se queda de pie, mira Pero... O sea Fijaos Ahora mismo estoy a una altura de, ¿qué? Dos centímetros Y se cae Es malísimo, Biden A ver A ver Tampoco vale poner en el suelo, ya Pero... Vamos a ver Mira esta distancia Esto es imposible, o sea Vamos a ver Lo he puesto a un centímetro Y no se cae Es que lo estás viendo, mira Es que... ¿Cómo es esto posible? No, 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 no Yo creo que aquí me estás engañando Porque esto no se puede lograr Mayden, yo soy capaz ¿Te rindes o no? Me rindo, porque... Vamos a ver No es posible Lo acabamos de ver Pues hay una forma secreta para conseguirlo A ver, enséñamelo Que quiero ver yo esa fórmula secreta En vez de colocar el tubo así en vertical Lo que hay que hacer es colocarlo en horizontal Y desde una altura considerable Se quedará de pie Madre mía, madre mía ¿Otra vez? Súper fácil Mi pelo A ver, va y ven Me quedo con tus dos euritos Seguimos con la racha de apuestas increíblemente sencillas Y con materiales que todo el mundo tiene por casa Seguramente que si vais a la cocina Tengáis... vasos, ¿no? Sí Todo el mundo puede tener vasos en la cocina, ¿no? Manecos, ahora mismo el vecino tiene la música a tanto volumen que está La mesa temblando Creo que si pongo aquí ahora mismo uno de los vasos que estaba comentando Lo lleno de agua y lo dejo aquí encima Era como en las películas de los dinosaurios Empezar a hacer así movimientos ¿Qué películas de dinosaurios? Lo que pasa que en esta apuesta Primero vamos a ver cómo funciona con nuestro amigo o amiga Y después os enseño cómo se prepara, ¿vale? ¿Cómo? ¿What? Sí, mira, aquí tengo preparados estos dos vasos con agua Y quiero Natalia que por favor vengas aquí con bastante dinero Porque esta apuesta se lo merece A ver ese dinero, enséñamelo Show me the money Venga 10 euritos 10 eurazos Vale, atenta Natalia porque te vas a quedar con la boca totalmente abierta La apuesta consiste en lo siguiente ¿Crees que si yo echo todo el contenido de este vaso en este el agua se saldrá? A ver, a ver Estos son como dos tercios del vaso, ¿no? Y estos otros dos tercios Sí, está la misma cantidad de agua, fíjate O sea, están iguales Claro Y si los dos vasos son iguales Si echamos dos tercios en dos tercios serían cuatro tercios y sobraría un tercio con lo cual rebosaría Sí, sí, ¿eh? Pues eso, pues no, no cabe ¿Te apuestas entonces los diez euros a que se derrama el agua si yo echo todo el contenido en este vaso? Sí, sí Pues atenta, ¿eh, Natalia? Porque en el momento en que yo cojo y empiezo a echar todo el agua aquí No se cae Ni una sola gota ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te quedas, Natalia? Entonces no eran dos tercios Parecía dos tercios, Natalia Parecía Claro, porque el vaso aquí arriba es más ancho Me has engañado ¡Hemos sido engañados! ¡Claro! Pero a que te quedas loquísima No lo puedo creer Este es buenísimo, ¿eh? ¿Qué hace? Que estás tirando el agua Me llevo tu dinero antes de que se moje Hi, hi, hi Este agua potable, ¿no? Sí, pero espera que tengo que explicarlo Para realizar esta apuesta necesitamos dos vasos que tengan la boca más ancha que la parte de abajo Fijaos que aquí es muy estrecho y justo en esta parte de aquí es muy amplio Lo siguiente que hacemos es llenar el vaso hasta los topes de agua De esta manera nos servirá para nivelarlo con el otro vaso Y lo que vamos haciendo es ir echando agua hasta que estén más o menos los dos a la misma altura Así Y quede esta sensación de que aquí lo que queda es muy poco espacio para llenarlo de agua Así, cuando realicemos la apuesta y llenemos un vaso con el otro No se derramará nada de agua y nos quedaremos con el dinero Bueno, bueno, Biden, tú me has hecho una apuesta con dos vasos Pero yo ahora te voy a hacer una con un solo vaso que vas a flipar A ver, a ver, enséñame lo que yo lo vea, venga Mira, he traído un vaso más pequeño que el tuyo porque no me hace falta que sea más grande, ¿vale? Ahí está el vaso Y faltan dos cositas más ¿El qué? Pues dos monedas Que si además las tiene vuestro amigo pues mejor porque así si ganéis la apuesta os la quedáis Pero yo creo que es preferible hacerlas con unas monedas pequeñitas Como por ejemplo las de cinco céntimos Cuanto más finas y pequeñas mejor A ver, tampoco de un céntimo De cinco está bien Vamos a preparar la apuesta Lo primero es colocar el vaso en una superficie estable Como por ejemplo una mesa Natalia, ¿no podías haber cogido un vaso que no estuviera sucio? Porque tiene un poco de caca No es caca, es que es del café En fin He cogido este porque tiene el borde mucho más ancho que otros vasos Y ahora veréis para qué me hace falta Tenemos que colocar las monedas aquí encima del borde De forma que se queden así ¿Qué pasa? Que no es tan fácil A ver, ¿ves? Se cae Eh, pero hazlo de una en una, ¿no? Ya, ya, eso voy a hacer Hay que colocarla con mucho cuidadito Vale, ahí casi, ¿vale? Esa está ahí y ahora falta la otra Como le des un golpecito al vaso se va a caer Ya, por eso estoy nerviosa Ya lo tengo Ahí está, ole, perfecto Vale, pues ya estaría lista la apuesta Y ya solamente hace falta que venga nuestro amigo o amiga Para que se quede todo loco Cuéntame cómo funciona esto Por cierto, ¿qué habilidad tienes para colocar las monedas aquí encima del vaso sin que se caigan? No ha sido fácil, ¿eh? Estarón saliendo de la cocina Ah, vale, bien Vaya, si tú lo primero es lo primero Apuéstate el dinero Eh, lo primero el dinero, eh, un paneado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero primero, no, no, no Me tendrás que contar en qué consiste la apuesta Antes de que me apueste nada Es muy fácil, lo único que hay que hacer es levantar el vaso Dame el dinero y te diré cómo Venga, aquí dejo preparado 15 euros, Natalia Muy bien, 15 euritos Pues no hay bien La apuesta es la siguiente Tienes que conseguir levantar este vaso únicamente tocando las monedas No puedes tocar ninguna otra cosa que no sean las monedas O sea, vamos a ver, vamos a ver Las monedas que acabas de poner encima del borde con muchísimo cuidado porque se caían ¿Son las que sólo puedo tocar para levantar el vaso? Claro, el único contacto puede ser con las monedas Eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, Mayresita, tú puedes Es que en el momento en que toque algo de la mesa o el vaso o las monedas se van a caer Solo puedo levantarlo así No, Natalia, esto es imposible, o sea, no tiene solución ¿Cómo pretendían levantarlo haciendo así las monedas? O sea, no sé, es que si no, ¿cómo lo levanto? Es que no, no... Piensa un poco, Mayres, confío en ti Aquí tenemos una colocada Y aquí tenemos la otra Y... ¿Tienes a Mayres? Seguro que puedes Por cierto, Poco se habla de mi habilidad para colocar ahí las monedas en un momentito, eh A ver, no sé, o sea, es que ¿cómo lo voy a levantar? O sea, es imposible levantar el vaso A no ser que haga así... Estás tocando el vaso, estás tocando el vaso Mayresito y se te cae Nada, nada A ver... No, lo vas a romper, lo vas a romper Me rindo, a ver cuál es la solución Pues Mayres es muy sencilla, eh Atento, ponemos así los dedos Preferiblemente el dedo corazón y el dedo pulgar Con un movimiento rápido, cogemos las monedas Y ahora sí, levantamos el vasito, eh Y me llevo los 15 euros Y también los 15 euros, eh Todo esto Fíjate que yo en mi cabeza pensaba que era hacia adentro Hacia afuera Mayres, siempre hacia afuera Para esta apuesta necesitaremos alguna botella de cristal Por eso tengo aquí esta preparada Ey, eso no es cristal, eso es vidrio Bueno, conocido coloquialmente como cristal Sé que no es cristal mineral, que es vidrio Pero no pasa nada ¿Puedo? Se ha asustado Yuki todo, eh Con ese grito, que sí Yuki, que no te gusta que gritemos ¿Puedo continuar? Sí Pues lo que necesitamos también es un billete Eh, yo ahora mismo no tengo suelto ¿Cómo que no? Si me has ganado antes 15 euros Ya, pero ya me lo he gastado ¿Y no tienes otro de más valor? Mmm, bueno, sí, tengo estos dos Pues trae para acá estos dos billetes, Natalia Bueno, con uno no sirve También lo que necesitamos, Natalia, es que te apuestes unas moneditas Así que, suéltame todo lo que tengas Venga, trae para acá Ahí Y tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que colocar el billete justo en la boca de la botella Y entonces, lo que tenemos que hacer a continuación Es ir colocando todas las monedas aquí encima Así, de esta manera, Natalia What? Sí, como veis, no seca el billete y no se caen las monedas ¿Las botellas tienen boca? ¿Pero tienen también dientes y lengua? Ya, ¿puedo continuar? Natalia, ven aquí A ver si eres capaz de realizar esta apuesta Yo me apuesto otro billete ¿A que no eres capaz de sacar este billete de aquí sin tirar las monedas? A ver, espera, o sea, tengo que quitar el billete Y que las monedas se queden exactamente donde están Exactamente Y claro, sin tirar la botella tampoco, ¿verdad? Claro, lógicamente Bueno, pues muy fácil Si yo tiro el billete muy, muy rápido Se mantendrá, ¿no? Una, dos, tres Pero vamos a ver si las has tirado todas Espera, espera, otra vez, otra vez A ver, es que el estelador es más difícil Pero si tiro desde aquí No ¿Te rites, Natalia? Pues sí, claro, porque no funciona O sea, no Sí que funciona Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Colocamos las moneditas justo aquí Y con un solo dedo tenemos que realizar un movimiento muy fuerte hacia abajo Golpeando el billete Sí, Natalia, sí Hay que hacerlo así Mira Una, dos Y veis Se quedan las monedas aquí arriba ¿Quieres ver la cámara lenta? Vale Y así de fácil es ganar esta apuesta Eh, pero eso está seguro de quién eran Tuyos ¿Míos también? Sí Para la siguiente apuesta hacen falta tres recipientes de vidrio También llamados vasos Pero no hace falta que sean de vidrio Puede ser de plástico o de cartón o de lo que sea Pero bueno, si son los tres iguales al menos quedará la apuesta mucho más bonita ¿Qué pasa? ¿Que todos los recipientes de vidrio se llaman vasos o qué? Pues hombre, si son de esta forma, sí Aunque si tienen una asa puede ser una taza A lo que iba Con tres únicos vasos podemos hacer esta apuesta que es alucinante Pero, pero y ese gesto y esa cara, Natalia De la rosalía Sí, claro De la rosalía La preparación es muy simple y rápida Tenemos que colocar unos vasos hacia arriba y otros hacia abajo De esta forma Vale, sí, es sencillo Y ahora simplemente llamamos a nuestro amigo o amiga Y que venga a ver si es capaz de hacer esta apuesta Maidencito, ven para acá A ver qué es lo que me tienes preparado ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos vasos? Tienes una pestaña aquí Vale, y ahora... A ver Maiden, esta apuesta de verdad que es súper sencilla Sí, como todas, venga De hecho, te voy a enseñar a hacerla antes de que la hagas tú O sea, mira si es fácil ¿Cómo? O sea, vamos a ver ¿Me vas a explicar la apuesta antes de hacerla? ¿Cómo? ¿Qué? Mira, consiste lo siguiente Con solamente tres movimientos tienes que conseguir que todos los vasos miren hacia arriba Eso sí, en cada movimiento tienes que mover a la vez dos vasos Vale, a ver, recapitulemos Tengo que hacer que todos los vasos estén mirando hacia arriba Con solo tres movimientos y por cada movimiento tengo que dar la vuelta a dos vasos Sí Vale, a ver, enséñamelo Para que veas lo fácil que es, te lo enseño y todo, eh Mira, atento Vale Un movimiento, dos movimientos y tres movimientos Ahora apuesta dinero y tienes que hacerlo tú Vale, pues mira Justo aquí tengo parte de lo que te he ganado antes y un poquito más O sea, esto es muy sencillo, es que no sé por qué me lo has enseñado Solo 30 euros, Maiden, está ganadísimo Lo que tú apuestes, yo te doy el doble No, venga, con 30 está bien Vale, vale Entonces, contemos movimientos Era, primero esto de aquí, un movimiento Luego, esto de aquí Y o sea, vamos a ver, vamos a ver Natalia Y el tercero Venga, vuelve a intentarlo Otra oportunidad A ver Primero has movido estos de aquí Luego has movido estos de aquí Y pero No puede ser, o sea, se me han quedado, o sea, no Como lo has hecho, pero si tú primero has movido estos de aquí Luego estos y Y Bueno, Maiden, a lo mejor hay otra forma de hacerlo, venga, tú puedes A ver, aquí Aquí Y, y, pero, y porque ahora me están mirando los dos, estos dos hacia abajo Y este hacia arriba No era tan fácil, eh O sea, me rindo completamente, ¿qué has hecho? No tienes ni idea de lo que ha pasado No ¿Qué brujería es esta? Pues, Maiden, que realmente cuando yo he hecho la puesta Los dos vasos de los extremos estaban hacia abajo Y el del centro, hacia arriba Pero, como te he dicho que lo hagas tú Estaban estos dos hacia arriba Y esta hacia abajo Y de esta forma es imposible que te salga O sea, que me has Hecho Trampa ¿Cómo? No, no, habías hecho tres ya Voy a hacer aquí otra vez los movimientos Y... Así sí funciona Pero solamente, solamente he hecho dos movimientos A ver, ¿qué has hecho? Claro, pero tienes que hacer tres Con dos no vale La apuesta es tres movimientos No, son tres movimientos Otra cosa, claro sí Con dos lo haces antes Cada tres A ver Uno Dos Y tres Hay que hacerlo con tres Con dos es muy fácil Maiden está rayadísimo O sea, no entiende nada Se ha quedado loco Vamos a ver, Maiden Si yo pongo así los vasos Con tres movimientos Puedes hacerlo Uno Dos Y tres Los tres vasos quedan boca arriba Pero, yo lo que he hecho Ha sido dejarte los vasos así Los dos de los extremos hacia arriba Y el del centro hacia abajo Con lo cual, ahora sí que es imposible Mira Uno Dos Y tres Quedan boca abajo Pero no boca arriba Si lo hubieras hecho bien Pero es que tampoco lo has hecho bien O sea, no sé qué has hecho Lo has hecho fatal Mira, me refiero Me quedo con los 30 euros Y gano este vídeo de apuestas ¡Bum!